Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta A días de otro milagro de la primavera hay que recordar que algunos de los que nos pintaron de cuerpo entero o los han visibilizado o invisibilizado parcialmente o desaparecido literalmente con mentiras, claro, para disimular como el desierto de Roca que estaba lleno, lleno de indios pre-argentinos, a él le dijeron anti-argentino, anti-peronista que no es lo mismo pero es igual y después no le dijeron nada para ignorarlo del todo que es aún peor anti-argentino y bueno que nació en un repollo y si nació en Bruselas patriotero le dijeron y bueno que asado sino el argentino que dulce sino el de leche patriota le dijeron, patriota claro, grisinas, patio, sombra vides, de todo, le dijeron absolutamente de todo cuando volvió al país con la democracia el gobierno histórico del juicio a las juntas no lo recibió ese gobierno histórico también del punto final y la obediencia de vida a él no le importó no pidió explicaciones, ¿sabés por qué? porque ya había escrito que las obligaciones van a parar todas a un basural y que la cuestión va a ser cuando alguien intente explicar el basural ¿viste? julio inmortal nacido en agosto dijo yo te quiero país de barro y otros te quieren y algo va a salir de ese sentir pensá, 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 pensá yo sigo creyendo que uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje cuanto más grande se haga cuando la fusión de razas sea mayor más podremos eliminar los chauvinismos, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera absurdos y insensatos y yo sigo pensando en ti